Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Hola, ¿qué tal? Soy el caramelo que edita y quería deciros, antes de dejaros con vuestra intro querida, que vamos a hacer un pequeño minijuego. ¿Por qué? Porque empieza la guerra. Ayer, en la primera parte de este vídeo, aunque sí que es cierto que son dos vídeos distintos, hicimos o empezamos una guerra. Yo le copié descaradamente un vídeo a Pablo y Pablo ahora quiere hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que empieza la guerra. Vamos a hacer un minijuego. ¿En qué consiste? Nuestros suscriptores, es decir, los suscriptores de caramelo, tienen que ir al canal de Pablo a ponerle Team Caramelo. Ellos, por el contrario, tienen que venir a mi canal a poner Team Pablo. El primero que llega a 200 comentarios, gana. Si, por ejemplo, en su canal, en el vídeo que voy a tener en la descripción, tiene 200 comentarios con Team Caramelo, ganaría yo. Y si, por el contrario, en mi vídeo, justo en este vídeo, hay 200 comentarios de Team Pablo, ganaría él. Ahora bien, podéis poner las veces que queráis cada uno el mensaje, ¿vale? Como si queréis poner una misma persona 5 veces el Team Caramelo o Team Pablo, ¿vale? Ahora bien, a lo que iba el premio, o mejor dicho, el castigo, lo ponéis vosotros. Vosotros vais a elegir qué es lo que pasa al que gana y al que pierde. Así que ponedlo en los comentarios y, oye, si hay algo gracioso, lo subiremos para un vídeo. Ya sea algún reto de canela, algún reto así en plan, cualquier cosilla en plan así graciosilla, lo subiremos. Así que lo he dicho, un placer, empieza la guerra. Pero eso sí, con buen humor, siempre, mi gente, siempre que somos amigos, esto es lo más importante. Así que no preocuparse, lo he dicho. Team Caramelo en el canal de Pablete, porque espero ganar. Sí que es cierto que hay muchísima ventaja, ¿vale? Porque hay mucha diferencia entre mis suscriptores y los suyos. Pero bueno, quién sabe, igual suscriptores ponen 40 veces cada uno Team para nuestro canal y nos ganan. Tenemos 24 horas, un placer. Así que sí, os dejo con el vídeo. Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos... Vale, gallito, no me ha salido ahí, ¿no? En Rainbow Sixage. Estamos con el Pablo Deserticos. Y estamos en el mapita del desierto. Estamos en Australia, estamos en territorio remoto. Ah, vio. Eh, tranquilo, chico, tranquilo, vale, vale, tranquilo. Tranquilo, chico. Tranquilo. Ahí lo que da la Cali y morí. Ya, impresionante ese tiradería. Guau, impresionante, tío. O sea, me ha encantado. O sea, 10. 10 de 10, Cali, la verdad. 10 de 10. Digo, ¿Rusia hará? Claro que sí, hombre, claro que sí. Venga, todos a mirar a la misma ventana, a ver si alguno se lleva algo. Esta es la ventana de esa haciendo shopping. Uy, que me revienta la cabeza, tú. En verdad es que eso te mete un tiro. Sí, sí, y no querés otro. Y quizás... Ya, ya, te estás quejando de aquí por lo menos un mes. Sí, y estás cagando por lo menos hasta Navidades. Es verdad que dicho eso queda poco, gente. Así que acabar los exámenes y... Y un buen like por las Navidades, chavales, siempre. Aquí se pide like por todos, chavales. O sea, si... Lo de pedir es lo de menos. Lo importante... No, el motivo es lo de menos. Lo importante es el like, o sea, el motivo es lo de menos. Las vacaciones se lo de menos, chavales. Tía, me señala este arma exactamente igual que la de... Que la de Grislok. Me acabo de dar cuenta, tío. Grislok. ¡Uh! Qué bueno era el, tío. Y tú también. Ah, esa nota. Fuse, fuse, fuse. Go, window, go, window. Volando. Pero que la melón nos ha matado. Sí. Ah, que hay otro más. Ah, que esto es el punto. Ah, que te va a subir la zona. ¡Uh! Se te ha puesto la mira, tanto... ¡Ah, que lo han matado! No, oye, no, oye, no. Ah, vale, vale. Ah, sí. ¿Se lo han matado a tu agua, Alba? ¿En serio? No, no, no. ¡What the fuck! Que no, que está vivo, Pablo. Que no lo han matado, cojones. Que se ha subido la zona. Nada más... Pero, escucho... Ah, vale, vale. Madre mía, que espanaeras llevamos los dos, tú. Ay, Dios mío. What the fuck. Que te dice aquí a un chaval diciendo... ¡Caramelo, caramelo! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me he dado! ¿Qué he cogido antes? Fíjate, si te habíamos empanado... Sí, sí, sí. ¿Qué espanaeras llevamos, tío? O sea, cabrón. Me he cargado al eco, que estaba detrás del escudo. Y luego, hostia, digo... Te mata uno y digo... Pero estaba la... ¿No? Sí, estaba también la alibi. Pero la alibi estaba tirada en el suelo. En plan, digo... Pero estos ratones, ¿dónde salen? Váyatela, tío. Madre mía. Madre mía, bro. Vamos a la suerte, tío. Asegurar la zona, tío. ¿Cuánto llevaría yo si jugara a asegurar la zona? Mucho, mucho, mucho. Que coste una cosa, que esto en el juego normal no pasa. Creo que ceretamos en los test, ¿eh? Y no estamos jugando a Ranked porque tarda mil años en buscar. Pero es que en la anterior partida no se ha tocado, ¿eh, mi gente? Sí. Un modo en el cual nosotros en el juego normal nos traemos media hora para encontrar una partida. El modo olvidado, si veis el título, lo habré puesto yo, ¿vale? No. Váyatela, tío. No voy a empezar a discutir, pero es que... Es que... Váyatela. Mira, lo explico, gente. Por si esta partida se sube, ¿vale? Pablo, en el vídeo que hemos grabado anteriormente, ha sido el modo de rehen, ¿vale? Y me dice... Hostia, pues ya sé que hay título a ponerle, me dice. Digo, ¿cuál dice? El modo olvidado. Digo, ya está, ya tengo título. Total, que le voy a poner ese título sí o sí. Váyatela, qué chaval. Y luego me dice, ¿qué copiota eres? Y digo... No la quería subir a Twitter. En plan... No, no, no. Si lo tengo ahí, el mensaje guardado. No te preocupes. Vale. Pues luego... Y me la pega, gracias, que era malo. Nada, Pablo, lo que sea. Estoy tranquilo que el mensaje... Mira, lo voy a subir. Sube, sube. No, es que está esperando que vaya yo. Ocho, estará usando el Kali, tío. ¿Tú te crees? Está usando el Kali, en vez del Knock. A ver, escribiendo... Tío, pues ha rido en tu cara. Te ha dicho jeje. Jeje es como... Te he matado. Ahora voy a ir los cascas. Me ha hecho toda la vendía, tú. Hostias. Hostias. Ahí viene ese... Gente, a un clip... De publicarlo. Ahí estamos. Venga, perfecto. Lo ha hecho muy bien el tío. Yo pensaba... No, el tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha tenido el timing perfecto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Va, lo que... Estoy pensando ya cosas, ¿eh? Pues no piense tanto que te trabas. Bueno. Bueno. Vale, pues mi gente, voy a contestar una cosita a Pablo, ¿vale? Porque voy a ver qué me ha dicho, ¿vale? En el Twitter. Pues esto va a ser una guerra interna. Que ahora es externa. Espérate. Me habrá mencionado por lo menos, ¿no? El rata este. Copiado el título, ¿eh? Empieza la guerra. Vale, dice... Copiando el título, ¿eh? Con esas vamos. ¿No? Dice, empieza la guerra. Caramelo. Le voy a poner... No te copio el título. Sí. Yo soy... Espérate, 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 espérate. Le he puesto... No te copio el título si yo soy el que primero lo suba a YouTube. Toma. No, si tú tranquilo que ahora mismo... Eh, a las cuatro voy a quitar el vídeo que tenía para subir este. Venga, a chata, a chata. Pues lo voy a subir yo a las tres y media. Vas a flipar. Vale, perfecto. Pues yo subo a las una. Pues yo ya... Estaba subiendo así ya. Has empezado una guerra, Pablo, que no puedes ganar. No puedes. Sí. Y esta defensa para... ¿Qué eres? Yo ni he reportado. Bueno, que hay que reforzar. Hostia, que he hecho una cabeza, vaya. Ya está. Solo subiendo para aquí. Pues aquí le pongo. Para, 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 para. ¡Ay, hermano! No, caramelo, que esto me ha jodido. ¿Qué pasa, pablete? Yo estoy aquí metiendo el punto en una rata. Ahora sé lo que se siente ser como tú. ¡Qué bueno, Pablo! ¿Cómo eres tan buen, tío? ¡Hostia! Dos para dos, eh. Estoy solo en el punto, tío. Y tengo las manos que parecen las de mi padre. Los fleas que están. ¡No! Está en garaje, tú. Escucha, soy malísimo, tú. No, no sé, tío. Las manos, tío. ¿Qué hago, Pablo? No sé qué hacer. Es que... Eh, lo tienes en garaje. Vale. Tengo que ser una rata, pero rata extrema, eh. ¿Me pongo aquí? ¿Pero ando lo cuqueo? Va, chaval. Escucha, eh. Estoy viendo el tweet. Que de hecho lo voy a enseñar en pantalla. Enseña, enseña. Y es que os lo juro... A ver si ve ahí perfecto. Os lo juro que esto... Solo la queda de empezar. ¿Ah, sí? La has liado. Te lo digo, eh. Eh, tú por subir el vídeo ya, sin necesitar siquiera. O sea, con todo, eh. Vale. O sea, así, tal cual, en bruto. ¡Pah! Se empezó una guerra que no podías acabar. Yo ya estoy haciendo la miniatura mientras tú juegas. Yo no digo nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo veo. Es capaz, el melonazo. No, no, no. Tengo a mi derecha. Pues ahora no te voy a decir el título de este vídeo. Aunque ya me he pensado. Voy a ser como alguien y me voy a guardar las cosas. ¡A santa! Senta. Estoy grabando, papa, pero gracias. No droneses, puto. Me muestro un poco de agua. Venga. Ay, Dios mío. Ese es, man. De patata. Te he dicho. O sea, veis a la persona que acaba en el primer cuarto. Pero tengo las manos de él. De mi padre. Tengo las manos encogeladas, tú. Mira, pero hay que escuchar ahí igual. O sea, yo la que le he fallado. Váyatela, tú la que le he fallado. Ay, Dios mío. Sí. Que antes estaba un poco ahí. Digo, no habrá sitios para dronear. Pues no, justo viene el mío, tú. Ay, Dios mío. En verdad, el título que tengo está guapo, ¿eh? Ah, sí. Uy. Ay, dímelo, Pablo, a ver si fue en título. Te lo iba a decir, tío. Es que a mí no me gusta guardar malas cosas, tío. Depende de qué cosas, ¿no? Pero no... A ver, la churra te la guardas, por favor. O sea, eso para empezar. Ya, eso, eso, vamos. Eso, pero... A ver, si le hago la... Venga, Pablete, ¿qué título le has puesto al vídeo? A ver si me gusta. A ver. Empieza la guerra. ¡Guau! ¡Eh! Me has metido a todos por saque, hombre. ¡A chanta! Eso ya lo he puesto yo, así que te aguantaré. Pero si lo hice yo, si además le iba a poner ese título. No, no, pero yo no lo tenía a pensar ya, así que venga, te vas a tomar un poco de tiempo. Pablo, no me copies los títulos, ¿eh? Está muy feo. Ya está, ¿no ves? Ya me ha dicho el primero y ya está, ¿eh? Que me copie en series, vale. Lo puedo llegar a tolerar, aunque no me guste. Ahora, que me copie en títulos ya de por sí, ¿no? Pero bueno, la gente sabrá quién es el verdadero y principal impostor. En este caso eres tú. Impostor. Vale. Sí, sí. Impostor. Vamos. Vamos, la gente va a ir a tu canal y va a ver los vídeos y va a decir, hmm, que ratón. Falta el respeto, tío. Falta el respeto. Otra vez mismo sitio, pues otra vez me pongo a ratear en el mismo sitio. Ah, si no, ¿pueden romper la cámara esto o qué? Ahora, gracias. ¡Hostia, no, por favor, no, esto no, tío! Nada. Quédate dentro rateando, Pablo. No, yo no. ¿Tú no? Vale. Yo soy el de tía. Sí, eso lo sabía y lo dijo tus padres. No. Soy el chico único. Vamos a ir. No hay una y nadie. Ahora que no. Pues en verdad es así. Ya, ya, Javier, ¿no? Un chico y una chica son todos distintos, vamos. A uno le crece el pie más, a otro le crece menos. Eso es así. La vida es dura, caramelo. La vida es como una lenteja. La verdad es que es difícil que haya otra persona que diga las mismas tonterías que tú, la verdad. De hecho, me queda un punto para, no sé, para que nos den un poco de, no sé, de tensión aquí metidos, encerrados y todo eso. Así me caliento un poco. Tengo las manos veladas. Eso que acabáis de escuchar son mis huesos. ¿Le ha roto la cámara? Sí. Sí, se la ha roto, sí. Y el guamai se van a disparar a la puerta, tú. A la madre que me parió, me cago en mis cojones. Me cago en mis cojones. Mira guamai, mira guamai, tú loco. A tope, a tope, bro, siempre contigo. Están puñeando todo para atrás, ¿eh? De mierda, de... Toma. Guay, monstruo. ¿Están contigo, monstruo, le? No está con miedo, caramelo, no está. Pablo, aquí, aquí, corre, corre. Voy. Está en principal, vete, corre. Apunta, apunta, apunta. Voy, voy, voy. Mira, chico, no, no. Es que... Es que... Toma. ¿Estás con el maestro, tú? No sé, tío. No hay nadie, ¿eh? No, 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 aquí no hay en el tato, tú. No hay nadie. No, 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 yo creo que está en el punto ya. ¡Eh! Sí que está con él, tú. What the fuck? Tira, 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 tira. Tira, 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 tío. Vete tú por ahí, desperdicia el tiempo, venga. ¿Dónde está, tío? Toma. ¡Ay, Dios mío, sube la esquelet, está arriba la esquelet, subele, sale, 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 sale! Tira, 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 tira. ¿Has visto el pedazo de láser ese rojo que se ve a kilómetros? Y piensa que no lo he visto, tío. What the fuck? No sé, igual vas con todas las ansias de correr y matarlo y... O sea, tú tranquilo, créanme lo que... Hostia, el maestro ha estado puntísimo, ¿eh? O sea, no se lo ha comido por un peo. Y luego ha empezado todo asustado a disparar al suelo, no lo ha dado y digo, madre mía. ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! Me imagino ahí todos asustados. En el último momento, ¿eh? Lo que te pasa es que cuando salta a la ventana, mira para abajo como en la claymore, pues eso, tío. Igual. Pero fuera de peligro, ¿sabes? Porque no había ninguna posibilidad de que el tío ya muriera. O sea, si la ha pasado ya de largo... Ay, qué risas, tío. O sea, en estas partidas, que son así en plan de coña, yo creo que son las que más me río, tío. Y a ver, gente, tampoco vamos a ver mi parte de al menos mucha habilidad, porque tengo las manos cogeladas. O sea, en Badejoz hace muchísimo frío. Espérate, allí cuando volvía, estábamos a 7 grados, tú. Escucha, mis carámenes, vamos a hacerle un troll. Va a salir el billet y le voy a hacer la refuerza para que se quede fuera. Perfecto. Atento, tú. Quédate tú aquí mirando, chaval. Sí, sí, sí. A ver si sale. ¡A ver si sale! ¿Es verdad que esto es un bug, no? No, no es un bug. Pasa que es solidado y es así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Le he pegado un tiro! Perdón, 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 perdón. Perdón que de espalas de querer. ¡El Forrest gone! ¡Go, go, go, go! ¡Ah! ¡Run, run, run, run! ¡Run, run! ¡Salto, Pablo, corre! ¡Vale, tela, tío! ¡Salto yo! ¡Hostia! Le va pegando a la frente a Guamai, tío. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Además, me ha acercado mucho más para que le den, ¿sabes? En plan de... Pensaba que le iban a hacer, pero no sé para qué hacen eso. Si eso a los equis caídos no funciona. Pues no, sí. Vale, pero tenemos muy buena defensa aquí, ¿eh? Vete conmigo arriba, Pablo. Dame un segundo. ¿Qué te traes aquí de todo? Voy. Ah, bien, para abajo, caramelo. Sí, pero arriba tenemos a otra posición, tío. No, pero la vida es dura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, guardia, espero que se ocupe de ese, la verdad. ¡Oh, Dios mío! Se pone curiosote. ¿Dónde están? ¡Está aquí en pavo conmigo! ¡Uy, espérate, que al Wamele voy a poner esto! ¡Pues nada! Estoy jugando. ¡Mete, mete, mete, mira! ¡Otra al fondo! ¡Me ha vuelto, me ha vuelto! ¿Muere? Vale, sí. Madre mía, el capitán no ha tirado eso, tío. Está la... ¡Va, Kevin conmigo, tumba! Vale, bueno, ¡toma! La chanta, no creo que diga, ¿dónde está? Está en compresor. ¡Toma! Debería ser mí en principio. Hay pocas posibilidades de que se lleve mi baja, pero... Vale, igual, si entra... Si entra... Ostra, que tengo 29 balas. ¡Eh! Atrás, crámalo. Vale. Voy a hacer un sorteo espectacular, ¿vale? Tú eres el que va a ganar, ¿vale? Yo tengo 29 balas. ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué penita! Está a un toque, ¿vale? Literal. No, tarde. Se ha ido para otro lado, ¿eh? Te cuido. Creo, no sé. No, no, siga allí, siga allí. ¡Guau! Vaya tropa vas a hacer, tío. Vale, detrás de... ¿Te pica detrás del coche? ¿Detrás del coche? ¿Por delante ahora? ¿Por detrás? ¿Vale? Está por detrás. ¿Detrás detrás? Esto es... ¡Buah, eh! Escúchame esto por la mañana. A mí no, ¿eh? Nice, nice. Bueno, bueno. Qué buena, tío. Qué buena, Pablete. Muy bien, tío. Buen Gigi. Bien jugado. En fin, chavales. Un placer. En el siguiente vídeo se verá si el Pablo es una rata copiona o no. Un placer. Vamos al siguiente vídeo. Porque la guerra ha empezado. Pablo, no tienes ninguna oportunidad. ¡Qué épica suena eso, eh! ¡Uf! Es algo chido, ¿eh? Sí, tío. ¡Vaya! No me lo copies, eh. ¡Adiós! D ¡Suscríbete al canal!